Con La Paz Baja California Sur, X, H, B, C, B, Z, FM, con veinticinco mil watts de potencia, Super Stereo Milet, el poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com, Super Stereo Milet, noventa y cinco punto uno, una emisora de Grupo Milet México. Para todo el mundo, este es el sistema más importante de radiodifusión en los últimos años de radio. Estamos presentando Línea en Alta Tensión, tercera emisión. La verdad nos acompaña, el periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Giovanni Carlos, todas las noticias, todo el tiempo, síguenos. Se suspende la venta de alimentos en la vía pública, estoy al Mulejeve, están por definirse en el resto de los municipios tras el paso del huracán Hillary. Entrega el CEDIF, apoyos a familias afectadas por el huracán. Esto va desde algunas zonas rurales de Comondú y hasta Guerrero Negro. Reitera la COEPRIS, evitar ingresar a las playas, todavía las playas no están en condiciones óptimas tras el paso del huracán. En temas que tienen que ver con la educación, los padres de familia no sean opuestos a la entrega de los libros de texto gratuito, así lo informa la CEP en Baja California Sur. Sin embargo, el diputado Rigoberto Mares Aguilar pidió que se escuche la opinión de los padres de familia sobre los nuevos libros de texto gratuito. Estarían pidiendo al gobierno de Baja California Sur abrir un diálogo sobre el tema. Y finalmente, el gobernador Víctor Castro, que se encuentra por la zona afectada tras el paso de este huracán, allá en el municipio de Mulejeve, dio inicio con las obras de rehabilitación de estas áreas afectadas tras el paso de Hillary. Esto y mucha más información a partir de este momento y hasta las 3 de la tarde a través del 95.1 FM en La Paz y el 91.5 FM en Los Cabos. Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a una emisión más, línea en alta tensión, tercera emisión, son las 2 de la tarde, tiempo Baja California Sur. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi nombre es Giovanni Carlos y a partir de este momento y hasta las 3 de la tarde, información urgente e importante para todos ustedes. Y además, lo prometido es deuda, fíjense que ya tenemos los boletos, son dos pases dobles para que usted se vaya a ver el día de hoy, creo que es a las 6 de la tarde el juego, ¿no? 6 de la tarde. Para que usted se gane estos boletos, mándenos un mensajito de, ojo, mensaje de WhatsApp al 612-205-7777 y en un momento más le decimos cómo va a ser la dinámica. Es algo súper sencillo, solamente mándenos el mensaje con su nombre y pidiendo que lo agreguemos a la lista de difusión, porque hoy estamos regalando estos boletos y se los dije, quienes estén en la lista de difusión serán los primeros en participar. Tenemos dos cortesías, gracias a mi amigo Alejandro Rojas, que da dos cortesías, dos pases. Es un pase doble para que se vayan al juego y a mi amigo Omar Zavala, también de la Secretaría del Trabajo, otro pase doble. Ahí están. Quédense con nosotros en unos minutos más, ¿eh? Se van los boletos para que usted sepa con tiempo si es el ganador y además tenga la oportunidad de meterse y a remojar para que se vaya bien guapo y bien guapa al estadio a ver este juego de La Paz contra Leones Negros. Y más adelante, la sección deportiva con Mircha Carlos. Oigan, información urgente e importante, pues les voy a dar, me acaba de llegar a mi correo electrónico y me voy con esta para que ustedes estén al pendiente de lo que está pasando. Con relación, gracias a Bismarck Valdés en los controles, a Mircha Carlos allá en el streaming, les voy a dar la información urgente e importante. Tras el paso del huracán Hillary, recibo en este momento información, está calientita, es del gobierno de California Sur, porque se da a conocer que con el propósito de contribuir a las acciones emprendidas por el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, para brindar atención y respaldo a la ciudadanía durante el paso de este huracán, el sistema estatal DIF realizó la distribución de apoyos a familias afectadas en distintos puntos de la entidad, así lo informa el director general, Luis Alberto Ceseña Romero. Información que me llega en este momento, dice que el CEDIF, como parte del Consejo Estatal de Protección Civil, llevó a cabo la entrega de 1,830 colchonetas y 2,800 insumos alimentarios a las zonas rurales del norte del estado, y así responder oportunamente ante los efectos de este huracán. También cabe resaltar que a través de esas acciones, el director dijo que se contó con la ubicación de puntos estratégicos de abasto de víveres, con lo que se otorga la posibilidad de dar respuesta inmediata y más eficiente a las necesidades de las y los habitantes que resultaron mayormente afectados por Hillary, en localidades como Guerrero Negro, San Ignacio, El Dátil, El Delgadito, El Cardón, Luis Echeverría, en Santa Rosalía, La Heroica Mulgé, Vizcaíno, La Bocana, Punta Abreojos, Bahía Tortugas, Punta Eugenia, Isla Natividad, Bahía Asunción, Ciudad Constitución y en la zona rural del municipio de Comondú. Bueno, eso tiene que ver con los trabajos del CEDIF, pero tengo aquí la última actualización que también me están mandando de última hora. Les comento que el tema de las playas, que nos habían preguntado cómo estaban las playas, pues prácticamente la COEPRIS está diciendo que hay que tener precaución, es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Reitera la recomendación, ojo, es la recomendación a la ciudadanía general para que se abstengan de ingresar al agua de mar en las playas hasta el próximo sábado, por lo menos, a fin de evitar posibles afecciones a la salud por los desechos y lodo que las avenidas de agua generaron, esas aguas que se arrastraron al mar después del paso del huracán. Esto porque aquí en La Paz, yo les comentaba, pasaron dos días y ya teníamos gente que estaban ingresando a la playa, y esto al rato es un brote de infección en el estómago, infecciones estomacales, en la piel, de todo. Imagínense meterse al agua contaminada a bañar. Oigan, ya se están reportando con los otros. Miren, las personas que se están contactando, nada más mándennos su nombre porque los vamos a agregar a la lista de difusión. Si no me mandan el nombre, no los puedo agregar, y si están en la lista de difusión, van a ser de los que siempre estén participando primeramente en las promociones. Por ejemplo, llega un mensaje que me dice, hola, ok, espero la dinámica, disculpe. No hay nada que disculpar, nada más mándame tu nombre para agregarte a la lista de difusión aquí el equipo de Super Estéreo Milet. Sigifredo, ahí está, me interesan los boletos. Órale, quédate, van a ser dos pases dobles, quédate con los otros. También ya se reporta con los otros Alberto, órale, ya estás participando, Alberto. También Daniel, también ya está participando con los otros. Se reporta con los otros. Hola, buenas tardes, me registran los boletos. Sí, nada más que las personas que quieren los boletos, mándenme el nombre. Es importante tener el nombre ahí. Nosotros en un momento más vamos a hacer la dinámica para... Miren, se la vamos a poner fácil. Así fácil, la vamos a hacer, la hacemos de emoción. Miren, como decimos aquí, la vamos a hacer de pancho. La vamos a marcar, vamos a escoger número al azar. Y cuando le marquemos, usted tiene que decir, estoy escuchando Super Estéreo Milet. Si usted contesta sí, ya se ganan los boletos. Se gana el primer par de boletos. Ok, vamos a llamarles desde el teléfono que tenemos acá, con el que hacemos el enlace telefónico. Con que usted conteste. No diga bueno, no diga hola, no sé qué callado. Nada más diga, estoy escuchando Super Estéreo Milet. Ya con eso le tomamos el nombre y hacemos la entrega de los boletos. Y bueno, eso va a ser después de la pausa. Ahí ya se reportaron con nosotros. Gracias a Carlos, Gabriel, bueno, ahí estás ya participando. Les vamos a marcar y así de facilito se van a ir al estadio. Y ese es el primer, porque no hubo tiempo, si no les consigo, yo creo, unos 50 boletas, porque se nos da, se nos da eso de andar cabildeando. Linda Viridiana dice, hola, buenas tardes, saludos desde aquí de La Paz. Ah, muchísimas gracias, Linda, por acompañarnos. Carlos Padilla dice, José Carlos, José Carlos Cosío Padilla. Ojo, quienes quieran participar, mándennos su mensaje con su nombre nada más. No necesitan ponernos apellidos, su puro nombre. Nos manda el mensaje de texto al 612-205-7777. Y al azar vamos a escoger un número. Les marcamos, ojo, requisito sencillo. Cuando suena el teléfono y usted conteste, lo único que tiene que decir, estoy escuchando Super Estéreo Milet. Y de ahí nos vamos. Ya también ando gestionándolo en una playerita, para que vean que aquí sí hay amor del bueno para todos nuestros radioescuchas. Además de estar en Facebook, recuerden que estamos en Milet.com, ahí para que usted no se pierda la posibilidad de estar bien enterado de los temas urgentes e importantes. Oigan, hoy 22 de agosto en la mañana les estaba platicando sobre... Ah, bueno, me quedé acá con el tema del gobernador. Denme un segundo, porque esta información, pues, sí le interesa a toda la gente que está en Mulejé. Y si no está en el Mulejé, que tienen familiares. Pero ya anunció el gobernador el día de ayer, por la noche, estaban mandando un comunicado urgente sobre obras de rehabilitación en las zonas afectadas allá en Mulejé por el paso de este huracán. También el gobernador Víctor Castro, personalmente, como les habíamos comentado, logró la declaración de emergencia. Esto por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil. En su mensaje, el gobernador convocó a las autoridades y a la ciudadanía sudcaliforniana a formar un solo equipo y trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán. Que, por cierto, también ya dijo el gobernador, salga usted a barrer. Ya quienes podamos empezar a hacer este tipo de actividades, pues, adelante de una vez, para que se vaya viendo mejor Baja California Sur. En su visita a Bahía Tortugas, el gobernador hizo el compromiso con los pobladores de restablecer el camino principal y los accesos secundarios a las comunidades. Asimismo, en Bahía Asunción, se hará entrega de dos motores para la labor productiva de los pescadores. En Punta Bregojos, se establecieron importantes acuerdos, así lo dice el gobernador, como la construcción de un muro de contención en conjunto con la cooperativa local, pues, este tipo de obras de retención de agua permitirá evitar complicaciones, como las presentadas con las recientes lluvias. Además, se comprometió a realizar la gestión para la entrega de un radar que facilitará las actividades de los pescadores. En La Bocana, por ejemplo, se construirán cinco casas para familias afectadas y se gestionará una ambulancia para que en la comunidad se otorguen los servicios médicos básicos. Saludos a toda la gente que está con nosotros conectados y, por cierto, suerte también de dar las gracias a nuestros amigos solidarios, los medios de comunicación, Lorena Valdez de 612 Noticias, que nos ayuda a que esa transmisión sea más exitosa y llegue a todos ustedes a través del poder de las redes sociales. También gracias a nuestros amigos de Monitor BCS, el informante Baja California Sur y la radio MX. Muchísimas gracias. Regresando a la pausa, ya se van a ir los boletos. La gente que, ojo, quiero ser bien claro en esto porque a mí no me duele el corazón. Si hay algo que tengo duro, no sé, el abdomen o el corazón. Y usted lo puede ver cuando me vea, pero, ojo, les vamos a llamar. Lo único que tiene que decir, estoy escuchando súper estéreo mi LED. Ya con eso usted se gana el primer pase doble. Y además es en buena zona, ¿eh? Yo tuve la... Cuando usted vaya al estadio, le puede decir algo. Yo escogí los asientos y los escogí como si yo estuviera ahí, así que tienen buena ubicación, ¿eh? Tienen muy buena ubicación. No les conseguí palco porque, la neta, pues todavía no nos amamos tanto, ¿no? O sea, no sabemos si esto es algo serio. Pero bueno, ahí está la... Para que se animen. Kevin, no me manden el teléfono por Facebook porque al rato los van a andar trolleando o alguien les va a marcar ahorita y ustedes van a decir, estoy escuchando súper estéreo mi LED y se van a reír. No, mándenme el teléfono al 612-205-7777. Ahí pónganme su nombre nada más y pues el teléfono llega en automático. Oigan, son las 2 de la tarde con 10 minutos. Y en temas que también son urgentes, en un minuto más, en unos minutos más, voy a platicar con el diputado Rigoberto Mares Aguilar sobre el tema de los libros que se van a repartir en Baja California Sur. Primero me voy a ir con las declaraciones de la secretaria, la titular de la Secretaría de Educación Pública. Hoy platicamos con ella en la mañana. Porque nos estamos enterando que sigue todavía este conflicto. La jueza que otorga un amparo para que los libros no se distribuyan, para que se detenga su distribución, cuando prácticamente ya los libros están distribuidos. ¿Qué tenemos que decir? Kevin, cuando te marque, vas a estar al aire. Lo único que tienes que decir es, estoy escuchando súper estéreo mi LED. Con eso. Con eso. Si me contestas, bueno, hola, lo que me contestas, descalificado. Bueno, platicé con la titular de la CEP. Pese a que el Frente Nacional por la Familia, a quien también entrevistamos hoy para que el debate estuviera nutrido, está advirtiendo que realizarán una marcha el próximo sábado, el sábado 26 de agosto, con relación a que la conformación, la integración, el contenido de los libros de texto gratuito no son de su total agrado, o hay cosas que no están, digamos, protegidas, o no están, ¿cómo decirlo? Sí, protegidas por la ley, digámoslo, pues. O sea, están fuera de la ley, así de sencillo. Están fuera de la ley la conformación de estos libros, es lo que dice el Frente Nacional por la Familia, porque tocan temas que tienen que ver con ideologías, que tienen que ver con identidades de género. Hay inconformidad por este Frente. Pese a eso, y que el Frente está convocando a una marcha el próximo sábado, cuando platicamos con la titular de la CEP, la profesora Alicia Mesa Osuna, ella nos dijo que prácticamente en Baja California Sur no existe este ambiente del cual está hablando el Frente Nacional por la Familia. Ciertamente tiene derecho cualquier persona a quejarse, tiene cualquier derecho de manifestarse libremente, que va a ser muy importante ver si el sábado la convocatoria que hace el Frente es nutrida, o simplemente a los padres de familia, yo lo decía en la mañana, les interesa, les desinteresa, omitieron el tema, o simplemente confían en los maestros. Vamos a escuchar a la profesora Alicia Mesa Osuna, ella explica claramente cuál es el ambiente que se vive en este momento sobre estos libros, pero antes también le comento que en unos minutos más vamos a tener al diputado Rigoberto Márez Aguilar en la línea telefónica, porque está pidiendo que el gobernador atienda este tema, y algo importante es que el gobernador no está en la paz, y ahorita la prioridad del gobernador seguramente no va a ser resolver este tema, que ya se ha venido trabajando desde hace bastante tiempo. Creo que ahorita el gobernador estará enfocado en Mulegé, si hay alguna autoridad que pueda escuchar a algún grupo de padres de familia, será la propia secretaria de Educación Pública. Vamos con el audio. La distribución de los libros de texto gratuito ya está en todas las escuelas, no se detuvo ni hay razón para detenerlo. Hasta ahorita nosotros no hemos tenido ninguna comunicación con padres de familia que nos hayan dicho que no quieren los libros de texto. Y por otro lado, pues nadie tiene por qué temer, los libros de texto están muy bien elaborados, están de acuerdo a las capacidades, al desarrollo de las niñas y los niños de la educación básica, y no hay ningún motivo para que no se distribuya, ni tampoco hay ningún caos, todo se ha hecho conforme han llegado los libros que llegaron desde el mes de julio. Llegaron los primeros de primero y segundo grado, se distribuyeron en las zonas escolares, tercero y cuarto posteriormente, y la semana pasada se distribuyeron los de quinto y sexto grado. Los de educación secundaria todavía no salen impresos, están ya en la Conalitec de forma digital y de allí se han estado consultando. Que los libros de texto responden a toda esta consideración, a todo el enfoque que tiene la nueva escuela mexicana y que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, con la igualdad de género, con que los alumnos y las alumnas puedan aprender lo que se requiere en cada una de las disciplinas, pero que ahora hay un trabajo diferente en las aulas y tendrá que realizarse a través de proyectos. Bueno, ahí están las declaraciones por parte de la titular de la CEP. Vamos a ver si este tema trasciende o no. Para mí, viéndolo de una forma fría, porque además los números no mienten y dicen que los números no tienen sentimientos, pues este tema va a ser importante para el próximo sábado, si esta convocatoria es nutrida. Yo insisto mucho, si los padres de familia participan en esta marcha, pues estaremos hablando de que entonces las autoridades tienen que recular, tienen que detener la entrega de los libros, estaríamos hablando que son muchísimos padres de familia que están en contra y si no, si esta marcha no está nutrida, aunque lo comentaba el presidente del Frente Nacional por la Familia, el calor, las ocupaciones, sabemos que cuando a alguien le interesa un tema, participa. Así de fácil, participa y vamos a ver el próximo sábado. Antes de irme a la pausa comercial, me voy con la primera entrega de los boletos, ya aquí seleccionamos, Mircha, Carlos vino ahorita a meter mano santa aquí. ¿Es mano santa? Bueno, por lo menos mano limpia, ¿no? Así las traes limpias. ¿Sí? No, tampoco. Oigan, ahí va la primera llamada para que se vaya el pase doble. Ojo, estoy escuchando Super Estéreo Milet y usted ya se gana este pase doble. Ahí está sonando el teléfono y a ver, vamos, vamos a... Ahí estamos haciendo ya la primera llamada, ¿eh? Ojo, ahí te está sonando el teléfono celular. Vamos a ver... Ahí estamos haciendo ya... Ahí está sonando el teléfono celular. Estoy escuchando Super Estéreo Milet. Ahí está, ya tenemos el primer ganador. Uta, se metió muchísimas veces el sonido. Ya estamos a punto de dar el... Ya me está diciendo Bisman Valdés. Vamos a dejar fuera la llamada porque no contestó de la forma correcta, pero ya vimos que llevó el rebote. ¿Cuál es su nombre, amigo? Daniel Pérez. Daniel Pérez. Oye, ya tenemos aquí entonces... Ahí están los primeros pases doble. Daniel, ahorita te pones en contacto... Mircha, para que te pongas en contacto con Daniel y hagas entrega de los boletos. Son boletos digitales que se te van a mandar entonces en este momento a tu teléfono celular, el teléfono con el que te registraste para la dinámica. Muchas felicidades, Daniel. Que tengas una excelente tarde. Igualmente. Muchas gracias. Hasta pronto. Ahí está. Y ese es... Ahí me seleccionas el otro... Vamos a ver ahorita si el diputado de Rigo también... Es que los panistas son mil marros, pero vamos a ver ahorita si podemos también bajarle un boleto doble para que la gente se vaya a escuchar... Perdón, a escuchar, no. Para que se vayan a la marcha del próximo sábado. Para eso sí trae boletos el diputado de Rigo Mares. Para que se vaya usted a marchar el próximo sábado 26. Nos vamos a ir a la pausa. ¿Cuánto tiempo me queda? Saludos a nuestros amigos también de El Salate Noticias. Unas tardes que sean más. Y en palco... No, todavía no empieces. Entonces, esto todavía como cuando es el noviazgo, ¿no? Cuando llevas a... Estás conociendo apenas a tu novia y dices tú... Pues, ¿a dónde la llevo a comer? Y al principio vas así como tanteando porque dices... Bueno, es que esto todavía no es algo serio. Nos vamos a ir paso a paso porque imagínate... Luego nos comprometemos al palco. Nos queda un minuto. Nos vamos a la pausa de una vez. Para regresar con la llamada del diputado... Línea en alta tensión continuará en un momento. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán... Lunes a viernes, 3 de la tarde. Manifístalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder. Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal. Búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet. Nuestro canal de YouTube. Suscríbete. TV Milet Noticias. Todas las noticias, todo el tiempo, en www.milet.com. En la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, trabajamos por la seguridad y cuidado de nuestras costas y mares. Matriculamos y abanderamos embarcaciones y artefactos navales. Emitimos permisos y autorizaciones de permanencia en aguas nacionales para que desarrollen actividades de la industria petrolera. Y verificamos que se garantice la seguridad y se prevenga la contaminación. Acércate a tu capitanía de puerto. Todos los trámites y servicios están a tu alcance. Porque en el mar, la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala. Es completamente gratis en tu Play Store o App Store. Búscanos como Radio Milet en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles. Recuerda, descarga la app Radio Milet y tráenos en la palma de tu mano con toda la información. Programas en vivo. La música de tu preferencia de Milet Radio. Descárgala. Es gratis. Búscanos como Radio Milet de tu Play Store o App Store. Super Estéreo Milet. La radio con poder. Síguenos. Revista Milet. Un nuevo concepto para todo el país. Los reportajes más completos. Los gráficos más destacados. Y las noticias de todos los estados. Con el respaldo del poder de la información. Genera opiniones de una manera ágil y diferente. Todo México se informa a nivel nacional con Revista Milet. www.milet.com Los fines de semana. Te llevamos y hacemos que tus sentimientos musicales se transformen. Tenemos para ti la mejor música mezclada de la radio. Deja sentir el poder de la música. Mezcla Milet. Sábados y domingos a partir de las ocho de la noche. Super Estéreo Milet. 95.1 La radio con poder. Está usted escuchando. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Oigan, para que no se me olvide también agradecer a nuestros patrocinadores en esta ocasión. Estos boletos, estos pases dobles se van por cortesía de nuestro amigo Omar Zavala, secretario del trabajo. Hoy pasamos a pegarle un pellizquito al presupuesto. Le hicimos manita de coche y le dijimos, Zavala, la gente en Super Estéreo Milet también necesita tener las atenciones, las finas atenciones. Y gracias al secretario. Miren, porque no me dieron chance, si no hubiéramos tenido por lo menos, y me comprometo cinco pases dobles para el próximo juego del Atlético de La Paz. Muchísimo éxito al Atlético. Ojalá que haya triunfo para nosotros en este partido. No los voy a poder acompañar por distintas actividades que tengo, pero les deseo muchísimo éxito. El equipo de Super Estéreo Milet sí va a estar allá. Nada más que en esta ocasión me voy a privar de ese gusto. Gracias a Omar Zavala por estos dos boletos. Más adelante regreso con los boletos que me quedan pendientes. Un pase doble en un buen lugar. En un buen lugar. No se crean que es cualquier corrientada que los va a mandar allá en el rincón donde apenas se ve el tiro de esquina. No, no, no. Los voy a mandar a un buen lugar. Y si en alguna de esas nos avivamos o hasta en palco, como dice nuestro amigo el Salate Noticias. Oigan, me voy con temas que tienen que ver también con, regresándome a la información urgente, importante que tenemos aquí. El tema de las playas, por un lado, ya se los platiqué. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener precaución. Yo les decía, se puede comprometer la salud porque la Coepris dice que no es momento para meternos al mar. Así que tenga usted mucho cuidado, tomen las recomendaciones en serio. Y antes de irme con el diputado en la línea telefónica, le comento que por lo menos a Yelmo Legé también este tema es importante porque los alimentos han quedado, los alimentos en la vía pública han quedado suspendidos. Principalmente si usted está en una condición en la cual hay brotes de aguas negras en la zona en la que usted, por lo regular, labora. Eso también va a aplicar para los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto. Pero acá el criterio es ese. Si usted está en una zona en la que hay aguas negras, pues definitivamente no puede abrir. En el caso específico de Mulegé, el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Manuel Larumbe, dio a conocer la suspensión temporal para la venta de alimentos en la vía pública en Mulegé. Esta sí es total, ¿no? Para evitar la incidencia de enfermedades diarreicas agudas tras la crecida de arroyos que generó el huracán Hillary. Asimismo, esta medida se establece de manera preventiva ante el arrastre que hubo de lodo y desechos que ocasionaron en las avenidas las aguas de este huracán. Vamos a escuchar al doctor José Manuel Larumbe y regresamos. Es una medida que se establece de manera preventiva ante el arrastre de lodos y desechos que ocasionaron las avenidas de agua en la zona norte de la entidad. Mismos que en tanto son retirados de la vía pública pueden incrementar las posibilidades de enfrentar padecimientos gastrointestinales que pueden ser de mayor riesgo para niñas, niños y personas de la tercera edad. A la par de esta medida, personal de Coepris, en conjunto con autoridades municipales, lleva a cabo el monitoreo de la calidad de agua que se proporciona a la población mediante el sistema de distribución o con camiones de cisterna, para constatar que están en condiciones aptas para el consumo humano. Bueno, ahí están las declaraciones por parte del doctor José Manuel Larumbe. Ya está conmigo en la línea telefónica el diputado Rigoberto Mares, quien hoy les comentaba a través de comunicación social del Congreso de Baja California Sur. Nos enterábamos que el diputado ha pedido al gobierno de Baja California Sur abrir los micrófonos, abrir las voces, las mesas de diálogo con relación a los libros de texto gratuito. Está pidiendo el diputado panista escuchar la opinión de los padres de familia. Ya, no sé, diputado, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la llamada. No sé si tuviste la oportunidad anteriormente de que entráramos en esta plática, de escuchar a la titular de la CEP, a la maestra Alicia Mesa Osuna. Ella dice que en Baja California Sur no hay protesta de parte de los padres de familia, que hay un ambiente de tranquilidad y que el próximo lunes no existe ningún impedimento para que los libros de texto gratuito se entreguen. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre esto, diputado. ¿Qué tal Giovanni? Pues primeramente muy buenas tardes a ti, a todas y todos los que te escuchan. Pues, como dijera el clásico, ahora sí que yo tengo otros datos. La verdad es que yo he venido recogiendo mucha inquietud por parte de padres, de madres de familia, de maestras, maestros, quienes han expresado su preocupación por el contenido de los libros de texto gratuito y por el hecho de que en otros estados del país ya se ha planteado la posibilidad de que no se distribuyan los libros y aquí en el estado, bueno, pues hay una postura por parte de la Secretaría de Educación de distribuirlos. Entonces, pues a mí me parece que se debería ser sensible ante esta preocupación, ante esta manifestación de, insisto, muchos padres de familia y maestros y expertos que han manifestado dudas en cuanto al contenido, pues, por todo lo que se ha venido virtiendo, lo que se ha venido expresando en cuanto a los errores que contienen los libros de texto, en cuanto también la carga ideológica que podrían traer en cuanto a la desaparición, por ejemplo, prácticamente de las matemáticas. Me parece que sí hay muchas expresiones. Yo, pues, he visto incluso hasta algunas ruedas de prensa que han hecho algunas personas con respecto a este tema. Así que, pues, yo lo que pido y lo que creo que debería caber, pues, es diálogo y es la posibilidad de hacer una revisión de los mismos, que se escuche, pues, a la ciudadanía en todos los temas, pero, pues, particularmente en este que es tan importante, pues, afectaría a nuestra niñez. Diputado, si estoy bien, si estás pidiendo formalmente una plática con el representante, bueno, en este caso la representante de la CEP, o sea, la titular, perdón, o estás pidiendo la plática directamente con el gobernador, ¿lo entendí bien? Yo lo que estoy pidiendo es que se establezcan mesas de trabajo, donde todos aquellos que tengan inquietudes puedan ser escuchados en sus planteamientos y que no se dé esta distribución hasta que no haya, pues, un consenso entre quienes no están de acuerdo con los libros de texto como están o como se ha expresado que están planteados, y en este caso la Secretaría de Educación Pública. Ese sería mi planteamiento concreto, que se escuchen las diferentes voces en un tema tan importante, pues, como lo es la educación de nuestras niñas y niños, privilegiando siempre, por supuesto, el interés superior de las niñez. Bueno, pues, ahí están los comentarios del diputado, aunque quedará, pues, entonces la duda, si, pues, ya no se pueden echar atrás los libros, diputado, creo que es un tema que llama la atención, o sea, ¿cómo podríamos resolver esta parte, arrancándole las hojas, o cómo? No, 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 a ver, pues, claro que se pueden echar atrás el tema de los libros. Ha habido planteamientos concretos, por ejemplo, para que se usen los de años anteriores, o sea, a mí me parece que sí hay todavía manera, este, ha habido estados, por ejemplo, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, donde, pues, los gobiernos locales han expresado que no distribuirán los libros, pues, hasta que no se llegue a un acuerdo con respecto a este tema. Me parece que sí, que sí hay manera... Pero perdón que te interrumpa, diputado, perdón que te interrumpa, nada más para que me cree claro el tema y no hablar con ignorancia. Vamos a suponer que hacen la reunión y se determina que... Ustedes tienen la razón, o sea, ustedes me refiero a las personas que están en contra de cómo están los libros al día de hoy conformados, pero ¿qué pasaría? ¿Cuál es la, digamos, la propuesta? ¿Se tuvieran que reimprimir? ¿Se tuvieran que censurar esta parte con el personal docente? ¿Llegar a un acuerdo? Esa es la parte en la que no entendí. Bueno, yo creo que ese es uno de los temas precisamente a los que hay que llegar a... a los que... al acuerdo en el que hay que llegar. Yo lo que creo es que deberían utilizarse los libros del año anterior, ¿no? Porque son prácticamente los últimos... o los que se han venido utilizando durante los últimos años. Aquí habría que ver qué es lo más conveniente. Y por supuesto, pues, privilegiando el diálogo, que es a mí lo que me parece más importante, insisto, en este y en todos los temas. Ok, pues vamos a ver entonces cómo avanza este tema, diputado. Y, pues bueno, ¿cuál es el plazo para que ustedes fijan para que las autoridades se puedan reunir con ustedes? ¿Y qué pasaría si las autoridades no lo ven? A mí me parece que tendría que ser, pues ya, a la brevedad, el ciclo escolar y la distribución de libros inicia la próxima semana. De hecho, en algunas escuelas ya han comenzado la distribución de los mismos. Entonces, me parece que este tema apremia. Es urgente. Pues ojalá que haya la posibilidad de tener esta mesa de diálogo, aunque, pues... Bueno, tienen un amparo a favor, pero por otro lado tienen la versión de la CEP, que no hay impedimento para que se entreguense. Ya se convirtió en un conflicto, ¿no? Así es, exactamente. Y yo creo que no debe quedar simplemente en posturas encontradas que no llevan a nada, sino debe abonarse a un diálogo que pueda traer un acuerdo. Oye, diputado, pues si fuera necesario, nos echas un grito, entramos al aire en caso de que haya un visto bueno por parte de la Secretaría de Educación Pública o algún representante del gobierno para hablar del tema. Se antoja, creo que tú lo sabes, se antoja difícil que vaya a existir esto. ¿Vas a marchar el próximo sábado? Muy probablemente, muy probablemente. Digo, habrá que hacer una valoración para que no se politice el tema, pero es probable que... No, pero pues eres padre de familia, ¿no? Acude, exactamente. Soy padre de familia, directamente afectado. Pues yo tengo mis hijos, uno está entrando a tercero de secundaria, otra a primero, una chiquita apenas a segundo de primaria. Y por supuesto que estoy muy interesado en este tema porque se trata de la educación de ellos y de los hijos de todas las familias paseñas y ciudadanos californianos. Pues diputado, quedan los micrófonos abiertos y ojalá que en los próximos días nos podamos saludar aquí en la cabina de Superestéreo Milet para seguir platicando este tema. Pero también ahora van a iniciar ya labores, van a regresar a las sesiones ordinarias en el Congreso y va a ser importante saber cómo viene también tu agenda, la de tu bancada. Claro que sí, Miguel, con todo gusto. Por ahí nos vemos pronto. Oye, ¿y si andas emocionado por lo de Xochitl, por el que Santiago declinó? Pues mira, digo, más que emocionado por el hecho de que Santiago haya declinado. Que no se haya ido. A mí lo que me emociona es que está avanzando muy bien el proceso del Frente Amplio por México. Me parece, y coincido ahí con Santiago, que Xochitl claramente tiene una ventaja y tiene las preferencias para encabezar el frente. Y me parece que es momento de que todos cerramos filas con ella. Así que, pues en ese sentido estoy de acuerdo, valoro, respeto, reconozco la postura de Santiago Krill. Me parece que está demostrando que ha sido siempre un demócrata y en esta ocasión no es la excepción. Que está viendo por encima de sus intereses personales, que son muy legítimos, como aspirar a la coordinación del Frente y después la presidencia de la República. Está poniendo por encima de eso su amor a México y me parece que pues es el llamado que pues hoy se nos hace a todas y todos, ¿no? A participar y en el caso del Frente a cerrar filas con Xochitl Calves. Te vamos a invitar en la próxima semana para que estés acá con nosotros, diputado. Con todo gusto, ahí platicamos más a detalle. Muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde. Hasta luego, buena tarde, buen provecho. El diputado del Partido Acción Nacional, oigan, ahorita nuestro equipo aquí entre Bismarck y Mircha, también traíamos el, ¿cuál es el mensaje? No, miren, ahí les va, porque ya vamos a dar este boleto antes de irnos a la pausa. Nosotros les vamos a marcar de acá la línea telefónica con la que hacemos los enlaces, pero ustedes se van a registrar al 612-205-7777. Ojo, ojo, les vamos a marcar, lo que tiene que contestar usted es, estoy escuchando Super Stereo Milet. Si usted no contesta así, no le voy a poder entregar el boleto. Este boleto que viene es cortesía de nuestro amigo Alejandro Rojas. Les prometo, esto surgió prácticamente de ayer a antier para hoy, entonces no tuve todo el tiempo para lograr tener más boletos para ustedes. Pero cuando usted nos mande el mensaje, van a quedar agregados en esta lista de difusión. Además, los lunes, de forma semanal, les vamos a estar mandando por ahí la revista digital de Milet.com. Pero además también les vamos a estar mandando diferentes promociones que tenemos para ustedes. Vamos a compartir lo que algunos patrocinadores han decidido que pueden brindarle a nuestros radioescuchas. Ahí los vamos a compartir. Les adelanto que en las próximas semanas vamos a tener un jersey del equipo de La Paz para nuestros seguidores. Entonces ya están avisados. Bueno, el equipo ahorita me decía que mejor habláramos. Ya tenemos aquí seleccionado a la otra persona. Me dijeron, es necesario. Ya ahorita ganó un hombre. Vámonos por el tema de la paridad de género, la equidad y todo este rollo. Las acciones afirmativas y todo lo que hay hoy con relación a tener integración, inclusión. Y les vamos a marcar, aquí me pasaron el teléfono de una dama. Ojo, va a empezar a sonar el celular y ya sabes cómo debes de contestar. Si no, el boleto no se va. Ahí está la llamada telefónica. Que haya mucha suerte, mucho éxito. Una. Dos. Uy, se me hace que la agarramos en el baño o en la tienda. Una más. Pelas. Ni modo, no era para ti. Así de fácil. Mircha, ayúdame con otra llamada. Ni modo, y fíjense, les voy a decir quién era. Una persona que se registró con el nombre de Delia. Chale, Delia, te sonó el celular y no contestaste. Vámonos de volada para ver si, aquí mero, aquí mero, para ver si podemos de una vez. Seleccionate una mujer, ¿eh? Una mujer. Mientras, luego sus mensajes. Sofi dice, yo no estoy de acuerdo con estos libros. Apoyo la marcha para que la gente haga conciencia. Pues, a marchar entonces. A marchar. Tenemos, en unos minutos más, en unos segundos más, ya los boletos. Saludos a mi amiga Lorena Valdez. Estoy escuchando Super Estéreo Milet. Listo. No, pero déjame que te marquemos. Déjame que te marquemos, Lore. También Linda Viridiana dice, hola, buenas tardes. Estoy viendo Milet Radio. Desde aquí, La Paz, Baja California Sur. Le mando muchos saludos. Hasta Guadalupe, Victoria, Durango. A mi mamá. Ahí está sonando el teléfono también. A ver. A ver si se va este boleto, este pase doble. Una más, ¿eh? Bueno. Ah, chale, chale, chale. No, perdió, perdió, perdió. Dijimos, dijimos que tienen que contestar. Estoy escuchando Super Estéreo Milet. Es más, se sabe que no, que si están o no están escuchando, porque en ese momento cuando les hago la llamada, pues, ahí aparece. Me regreso con ese mensaje. Dice que quiere mandar saludos Viridiana hasta Guadalupe, Victoria, Durango. A mi mamá, Evangelina Morales, Guangorena. Ah, pues, ahí está, mira, hasta Durango. A Durango llegamos a través de la magia de las redes sociales, ¿eh? En milet.com. Ahí usted puede encontrarnos la plataforma paseña para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo. Ahí estamos buscando otro teléfono para marcar. Ahí está. También es otra mujer que va a participar. Ahí son una vez ya. Dos. Ahí está el boleto, el boleto. Qué nervios, qué nervios. Último, último. Estoy escuchando Super Estéreo Milet. Es lo único que debe contestar. No, me voy a tener que ir ahorita a la pausa comercial. Mi bandita, mi bandita, se les está yendo la oportunidad de ganarse este pase. Vámonos con el último, el último, Mircha. El último ya. Mira, miren, le dimos la oportunidad a tres mujeres y las tres mujeres nos hicieron esperar. Vámonos con una llamada más. El que caiga ahí, el que caiga. Hombre, mujer, puntos intermedios, lo que haya. Teletubi, lo que sea. Para ya regalar este boleto y quitarnos el pendiente. Dice Julio Ignacio Saiza. ¿Mensaje texto o WhatsApp? Nos vas a mandar un mensaje de WhatsApp con tu nombre y nosotros te vamos a regresar la llamada. Ojo, ¿qué es lo único? Dice Kevin, a mí, márcame. El ocupado. Bueno, vamos a ver. A ver si aquí ahorita tenemos... Está sonando otra vez el teléfono. Bueno, es que se registró mucha gente, pero entonces... ¿Qué rollo con el teléfono? A esta hora no lo contestan o qué. Sando Super Estéreo Milet. Ahí está, mi hermano. Muchísimas felicidades. Ya tienes el pase doble para que te vayas ahora a ver jugar al poderoso Atlético La Paz. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? El puro nombre, nada más. Sergio. ¿Qué hubo, mi Sergio? Pues muchísimas felicidades. Mira, ya te cayeron ahí los boletos. Tratamos de ser... A ti que te gustan los temas de transparencia. Tratamos de ser lo más efectivo, abarcar a todo el grupo. Las mujeres hoy no tuvieron suerte. Pero ahorita te va a contactar, Sergio, parte del equipo. Y te mandamos a través del teléfono de WhatsApp, tu número, el pase doble. Ahí para que te vayas tempranón al estadio y tengas la posibilidad de ver jugar al Atlético. ¿Cuál crees que es el marcador para hoy? Vamos a ganar 2-1. 2-1, órale. Pues que haya muchísima suerte, Sergio. Un abrazo, que estés muy bien. Y todos los días los escucho, te escucho. Y perfecto, vamos muy bien y con los temas de al momento. Órale, muchísimas gracias, Sergio. Pues invitado también para que el día que quieras nos acompañes acá en la cabina. Hay temas importantes, siempre hay que platicar. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo. Ahí está, mi amigo. Un abrazo, Sergio Villarreal, el ganador de estos boletos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Vámonos a la pausa, 2 de la tarde con 40 minutos. Y regresamos justamente con la sección deportiva. Para que usted sepa cómo se prepara hoy el Atlético La Paz para su encuentro contra UDG. Línea en alta tensión continuará en un momento. Vas a los cabos de viaje de placer. Déjanos acompañarte en tu trayecto. Sintonízanos en los cabos en el 91.5 FM y de regreso a La Paz en el 95.1 FM. Te acompañamos con tu música favorita, las noticias al momento y los programas de tu interés. Recuerda, en tu viaje te seguimos. En los cabos 91.5 FM. Stereo Miled, la radio con poder. Síguenos. Revista Miled, un nuevo concepto para todo el país. Los reportajes más completos, los gráficos más destacados y las noticias de todos los estados. Con el respaldo del poder de la información, genera opiniones de una manera ágil y diferente. Todo México se informa a nivel nacional con Revista Miled. www.miled.com Para hacer de tu experiencia en la playa más disfrutable para todos, aquí te dejamos algunos consejos para cuidar nuestras costas. Primero, recuerda no dejar basura en la arena ni en el mar. Si llevas a tu mascota, por favor recoge sus excrementos. Cada gesto cuenta. ¿Eres fumador? Ten a mano un cenicero. ¿Sabías que cada colilla puede contaminar hasta 3 litros de agua? Lleva tu comida en envases reciclables y deposita tus residuos en el contenedor correspondiente. Evita las fogatas en la playa para prevenir incendios y la generación de cenizas. Mantén limpias las duchas y baños públicos. Y por último, pero no menos importante, utiliza protector solar amigable con el medio ambiente. Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal. Búscanos como Super Estéreo Miled. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Miled. Nuestro canal de YouTube. Suscríbete. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET, 804332000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión. De Super Estéreo Miled, la radio con poder. Síguenos. La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente. Que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no lo vayas a regar. La cosa es bien sencilla. Si te metes en tantos, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer. Miled Music. Cien emisoras de radio en internet. Cien géneros musicales diferentes. Con calidad HD. Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miledmusic.com Todas las noticias y al liderazgo informativo de Grupo Miled México en línea en alta tensión. Primera emisión con Giovanni Carlos. Lunes a viernes 7 de la mañana. Despierte con nosotros en Miled Noticias Baja California Sur. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Miled 95.1, la radio con poder. Está usted escuchando Línea en alta tensión de Super Estéreo Miled. Muchísimas gracias a la gente que se reportó con nosotros. Créanme que me quedé gratamente sorprendido por el número de personas que se contactó con nosotros. Yo les pido de favor que nos tengan poquita paciencia porque el objetivo de nosotros es regresar al radioescucha. Pues todas las atenciones que nos brindan simplemente por escucharnos, por decidir o informarse a través de nuestros micrófonos, decidir escuchar nuestra programación. La mejor música, siendo sincero, las van a encontrar a lo largo de las 24 horas de nuestra programación. Lastimosamente todavía no tenemos en Baja California Sur la música tropical. Sobre todo, yo no sé usted, pero yo soy amante de la salsa y el vallenato. Bueno, del vallenato y la salsa en ese orden. Y a nivel nacional usted sí puede escuchar este género. Creo que es el domingo a las 12 de la noche, ¿no? O sea, ya cuando todas se durmieron. Si a usted le gusta la salsa, pues desvélese, ¿no? Pero vamos a hacer todo lo posible para que los sábados, por ejemplo, yo entiendo que a la gente aquí a La Paz le gusta mucho la canción norteña, la banda, tal, tal. Pero también hay un grupo que nos gusta la música tropical y vamos a hacer las gestiones. Si conseguimos estos boletos, ¿usted cree que no vamos a conseguir por lo menos unas dos horas de música tropical para Baja California Sur? Por supuesto que sí, póngale la firma. Oigan, gracias a Omar Zavala, gracias a Alejandro Rojas por estos detalles. Próximamente, quédense con nosotros, vamos a seguir reglando muchísimas cosas. Nosotros sí queremos que usted se sienta bien consentido. Así como nos consienten ustedes con su fidelidad, nosotros también lo vamos a hacer. Vámonos a los deportes porque ya hay información con relación a cómo sale hoy el equipo de La Paz a enfrentar a los Leones Negros, juego de la jornada, creo, 7-6. Bueno, ahorita vamos con Mircha Carlos, que él nos dé los pormenores. Tiempo de hacer marcaje personal con los deportes en Super Estéreo Milet. Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan a través de Super Estéreo Milet. Después de esta entrega de boletos a nuestros ganadores, muchísimas felicidades. Les platico que hoy se enfrenta Atlético La Paz contra la UDG. Los Leones Negros vienen de Guadalajara a la capital de Baja California Sur para medirse en el encuentro correspondiente a la jornada número 6 de Liga de Expansión MX. El Estadio Waikura será la casa de este duelo que es importante, sobre todo si estamos hablando de lo que respecta a esta lucha entre dar por la Liga de Expansión. La tabla marca que tanto La Paz como la UDG están en un empate técnico en cuestión de puntos. Ambos con 10 puntos se encuentran en estos momentos. Entonces será un partido decisivo importante para empezar a marcar la diferencia. ¿Cómo llega Club Atlético La Paz a este encuentro? Bueno, el equipo subcaliforniano llega tras conseguir una victoria y una derrota en su visita doble fuera de casa. El Atlético La Paz venció 3 por 1 a Venados de Mérida, pero cayó 3 por 0 ante Atlante. Esto allá en la Ciudad de México en esta jornada doble que tuvo de visitante. Los paseños están en el segundo lugar de la tabla con 10 puntos, precisamente empatado con su siguiente rival que es la UDG. El equipo de Jimmy Duran llega a la jornada 6 tras conseguir 3 victorias, un empate y una derrota en 5 partidos disputados. Tienen la tercera mejor ofensiva de la Liga con 11 anotaciones. Este dato es importante, 11 anotaciones, pero también hay que prestar atención a los goles que recibimos, porque si no nos va a empezar a cobrar factura. En otros temas que tienen que ver también con el balompié, una buena noticia para los cabeños, ya que el cabeño Andrés Montaño, este futbolista que militaba en el equipo de Mazatlán FC, en la primera división del fútbol mexicano, llega a CEU, así es, llega a Pumas. Este futbolista Andrés Montaño es nuevo de refuerzo para los Pumas de Antonio Mohamed, este entrenador de los universitarios, quienes pagaron la ficha del jugador nacido en Los Cabos, Baja California Sur. Les platico brevemente sobre el actual estatus de Andrés Montaño. En la actual apertura 2023 de Liga MX, él acumula 116 minutos en tres juegos, sin gol hasta el momento. Sin embargo, este delantero cabeño en la Leeds Cup con Mazatlán dio chispazos de buen fútbol, luego de marcar dos anotaciones. Hay que recordar el debut que tuvo Andrés Montaño en primera división, nos remontamos a 2021 cuando debutó con este equipo de Mazatlán FC que llegó arrebatando. Por lo menos ese es su emblema. Ahora una nueva encomienda, una nueva misión, una nueva etapa será con los Pumas de la universidad. Esto en torno al ámbito deportivo del fútbol. Le comento rápidamente que si a usted le gusta el boxeo, este sábado 26 de agosto en la cancha, Manuel Gómez Jiménez estará llevando a cabo la función de box, baja fights aquí en la ciudad de La Paz. Se va a llevar a cabo la función de box denominada baja fights a partir de las 8pm con reconocidos boxeadores sudcalifornianos. Pueden comprar los boletos en los gimnasios de Olas Altas, Coliseo 612 y Sudkabox o bien a través de la promotora Baja Promotions. Esto en torno a los deportes, agradecer a las personas que participaron en esta dinámica y por supuesto quédese con nosotros a través de Super Estéreo Mileto. Bueno, ahí está la información deportiva, son las 2 de la tarde con 50 minutos. Tengo aquí también información urgente e importante. Me voy con esto. Estaba hablando de educación pública y nos llegaron algunos comunicados por parte del gobierno. Se los quiero dar a conocer por interés general porque regresarán a clases en Baja California Sur más de 29.000 estudiantes de nivel medio superior. Así se dio a conocer esta tarde. Es un total de 29.434 jóvenes menos los que no vayan a mandar por parte del Frente Nacional por la Familia. ¿Usted va a mandar a su hijo a la escuela? Esa es la pregunta del día. ¿Usted lo va a mandar? ¿Qué va a hacer usted con los libros? Ya la CEP está diciendo que estarán regresando a este universo de jóvenes, nivel medio superior, incluyendo 10.912 de nuevo ingreso. Reanudan ellos sus actividades escolares. Bueno, el pasado 14 de agosto, ¿se acuerdan que yo les decía que ya andaba mucho chamaco en la calle uniformado? Pues el pasado 14 de agosto estos se incorporaron ya a los cursos de inducción. En tanto el personal docente y administrativo de los diferentes subsistemas de bachillerato se incorporaron a sus centros de trabajo, así lo informa Reina Solís Cerda. Ella es coordinadora de nivel, de este nivel en la entidad, o sea, preparatoria prácticamente. Añadió la funcionaria de la CEP estatal que los 142 planteles públicos y privados que operan en los cinco municipios retomarán gradualmente las clases, según lo indiquen sus calendarios internos, además de que, y los, bueno, y los colectivos docentes definirán las estrategias educativas que aplicarán durante el ciclo escolar 23-24. Vamos a escuchar declaraciones con este tema del regreso a clases. En todos los municipios tenemos nosotros la capacidad para estar aceptando los alumnos, incluyendo en Los Cabos, porque esta Secretaría de Educación Pública atendimos con anticipación la demanda creciente de Los Cabos, que no tenemos esa situación en el resto de los municipios, pero en Los Cabos ya está bien atendida el número que hasta ahorita se han inscrito de estudiantes, porque estamos recibiendo a todos los estudiantes, sabiendo que esta cifra va a aumentar, son 29,434. La gran mayoría de los planteles inician clases el día lunes, en el caso de Cobach esta semana ya inició clases y el resto de los planteles, la gran mayoría van a iniciar clases el próximo lunes. Bueno, ahí está, para que no se le haga tarde, el próximo lunes levántese temprano, de hecho nosotros también nos vamos a venir a la cabina tempranísimo, porque créanme que la Forjadores se va a poner a tope. Hoy que están ingresando a estos cursos de inducción los estudiantes de preparatoria, y que muchos de ellos, los padres de familia van a dejarlos a las escuelas, pues usted se dio cuenta que a raíz de este lunes, pues ya también el tráfico vehicular, seis de la mañana, y la Forjadores ya está pesadito, lo mismo allá en Los Cabos, póngase atento, salga con bastante tiempo, porque el próximo lunes vamos a ser todos contra todos en la calle, buscando todos llegar temprano, si sale con tiempo, llega temprano, y además llega sin ningún tipo de percance. También algo que les comentaba ahorita, que tiene que ver con el tema de la fumigación, le hemos venido dando recomendaciones que nos transmite el gobierno de Baja California Sur, les comento que la Secretaría de Salud ha iniciado con un ciclo de fumigación, esto ya en Santa Rosalía, atención, contra el mosco transmisor del dengue, esto es en el marco de las acciones que lleva a cabo el gobierno para proteger la salud de la población, tras el paso de este huracán, así el gobierno Baja California Sur, a través de la propia Secretaría, inició un ciclo de fumigación en la cabecera municipal de Mulegé, con el objetivo de inhibir la presencia de este zancudo, que empieza como larva y al rato termina en problemones para las personas, y que además de este zancudo, transmite o puede transmitir el dengue, zika y chingoncunya. Imagínese que a usted le pegue las tres, y además, no, no es cierto, con que le pegue una, ya es un desenlace fatal, hay que procurar evitar los cacharros que tengan agua, ya llovió, no hay pretexto para que todo esté desordenado en los patios, si usted tiene botellas, dele la vuelta para que estas botellas no almacenen agua, es una labor que se está desarrollando por personal del programa de vectores de la Jurisdicción Sanitaria 2, allá en Mulegé, a cargo del médico Nicolás Miranda Vega, en las diversas colonias de Santa Rosalía, para reducir la población de este zancudo adulto, y con esto disminuir las posibilidades de infección para las y los habitantes, así lo dijo la titular de la Secretaría de Salud, Sacil Flores Aldape. Estamos también ya con la fumigación en Santa Rosalía, esto es algo que es importante para controlar la población de mosquitos adultos, el día de hoy van a estar en la Colonia Centro, Mesa Francia, en Bellavista, en Boulevard Fundición y Hospital Viejo, el día de mañana van a estar en la Colonia Guerrero, en Colonia Bautemo, Colonia Retiro, Colonia 8 de Octubre, aquí lo importante también es controlar que no sigan naciendo más mosquitos, tiene que ser a través de la colaboración que tengamos nosotros con el personal de salud en nuestras casas, consiste en tapar los recipientes de agua potable para que ahí no se vuelva un criadero de mosquitos, hay que desechar todos estos artículos que a veces en nuestros patrios van acumulando agua, a veces es una llanta, un bote de yogurt que quedó por allí, cualquier lugar donde se pueda acumular agua, es un sitio donde los mosquitos pueden proliferar. Ahí está, cualquier lugar en el que se acumule agua, es un sitio en el que puede desarrollarse el zancudo. Saludos a mi amiga María Eugenia, ella está en Los Cabos. María Eugenia, casi te poníamos falta, falta justificada porque, bueno, no falta justificada, ¿qué te ponían? Retardo, ¿no? Retardo, ya tienes retardo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, ahí nos cuentas cómo va el tema de Los Cabos, porque a veces en las mañanas con María Eugenia nos ponemos a hacer el noticiero también, tiene buenos puntos de vista, al igual que ustedes también nos pueden ayudar a hacer el noticiero, porque las noticias urgentes e importantes no son las que nosotros traigamos en esta mesa, sino que también usted puede participar. Y ahora, sobre todo, por ejemplo, en el regreso a clases o en cualquier momento del día, nuestro teléfono de WhatsApp, hemos dicho que el objetivo será que sea utilizado como una alerta ciudadana, si usted viene transitando por alguna avenida y quiere reportar una alcantarilla, quiere reportar un bache, sobre todo hacia la precaución del resto de los conductores, eso creo que es uno de los principales objetivos al tener esta línea telefónica a su disposición. Si usted también quiere hacer un reporte ciudadano, si usted tiene un video, una fotografía de una autoridad haciendo un uso ilegal de sus funciones, abuso de sus funciones, por supuesto que nos puede hacer llegar a través del teléfono 612-205-7777. Manda un saludo hasta Los Cabos para nuestra amiga la periodista Guillermina de la Tova, hoy no pudo estar con nosotros por motivos de fuerza mayor, pero mañana seguramente estará reintegrada. Un saludo para nuestra amiga Guillermina, ojalá que todo salga de maravilla, pero lo que sí le digo es que allá en Los Cabos, información que nos hace llegar el ayuntamiento, es que siguieron con el tema este de la regularización de los negocios que están en el Tiangui, Las Palmas, esto en Cabos San Lucas, quienes nos escuchan allá saben que este Tianguis ha dado varios dolores de cabeza, sobre todo porque son muchas personas las que están ahí, hay asociaciones civiles que están involucradas en la renta de espacios, en la organización y disque organización, pues bueno, para acabar con todo eso, en respuesta a la instrucción del presidente municipal de Los Cabos, el alcalde Oscar Lex, y del delegado de Cabos San Lucas, Raimundo Zamora Ceseña, pues lo que se ha buscado es garantizar la seguridad y una fuente de ingresos, vaya segura para las personas que ejercen el comercio informal en esta zona, en el Tianguis, Las Palmas, y de acuerdo con los lineamientos y el marco legal en el municipio, se dio a conocer, o bueno, se dio inicio a la regularización de negocios, a través de una licencia para poder operar, ya sean en establecimientos o de manera ambulante, es decir, esos comerciantes, aunque son informales, se van a reordenar, para que usted ponga atención en este tema, y además porque si usted está en esta zona y no se regulariza, pues entonces usted va a quedar fuera. Le comento rápidamente antes de despedirnos, la coordinadora de ingresos en Cabo San Lucas, Lucas Cheyla Peralta Sumaya, detalló que hasta el momento, han regularizado un 70% del comercio informal, por ello, se tomó la decisión de establecer las oficinas de la coordinación, ubicadas en el pabellón cultural Nabor García Aguirre, para que los vendedores ambulantes de las playas y la zona centro, realicen el pago anual de su licencia, asimismo, precisó que actualmente ya les fue entregado el Tianguis de la colonia Las Palmas, es decir, que podrán iniciar a regular los comercios a través de la coordinación de ingresos, y deberán realizar su pago en el nuevo edificio delegacional, predio anteriormente conocido como Colegio Península de la colonia Brisas del Pacífico. Ahí tienen ustedes la información urgente e importante, gracias a Bismarck Valdés en los controles, gracias a Mircha Carlos, la sección deportiva y el streaming, pero por supuesto, principalmente gracias a usted que nos ayuda siempre a que esta transmisión sea exitosa, gracias Monitor BSS, 612 Noticias, el informante Baja California Sur, la radio punto MX. Mi nombre es Giovanni Carlos, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana, con permiso.